Muy buenas tardes a todas las personas que nos miran desde diferentes países de América Latina reciban un afectuoso saludo desde el Ecuador en nombre de las organizaciones e instituciones que están organizando estos conversatorios. Hablamos del Foro Nacional de Salud Pública del Ecuador, del Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador, de la Federación Argentina de Medicina General y de REAC Latinoamérica. Esta serie de conversatorios que se han estado manteniendo con diferentes organizaciones de América Latina forma parte del proyecto Educación, Comunicación y Movilización Social frente a la resistencia bacteriana a los antibióticos de REACTA Latinoamérica. El día de hoy tenemos un conversatorio titulado Lo esencial es invisible a los ojos. Como todos y todas ustedes deben de conocer, esta es una frase de un libro de Antoine de Saint-Exupéry, un escritor francés. Seguramente cuando este escritor francés escribió este libro y escribió esta frase, nunca pensó que esta frase, a más de hablar de la importancia que tienen los sentimientos y los valores, podría ser resignificada para también hacer conciencia sobre la importancia que tiene el mundo microbiano. Y hemos invitado a tres amantes del mundo microbiano, a tres conocedores, conocedoras, estudiosos del mundo microbiano de América Latina para ir conversando y desarrollando este fascinante. Tenemos aquí desde el Ecuador a Elizabeth Bravo, ecologista y microbióloga ambiental, forma parte de la Organización de Acción Ecológica. Desde Lima, Perú, nos acompaña Patricia Jiménez, ella es viróloga, es cubana pero está domiciliada en el Perú. Y desde La Paz, Bolivia, nuestro amigo Cristian Trigoso, profesor emérito de Microbiología de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Así que con ellos vamos a desarrollar este diálogo apasionante en la próxima hora y media que tenemos. Bueno, cada uno de ellos me ha planteado una relación con los microbios. Por ejemplo, Elizabeth Bravo me había dicho que los microbios son una fuerza invisible sin la cual la vida no sería posible. Cristian Trigoso nos había manifestado en alguna entrevista que tuvimos que es un hombre que es capaz de decirle a su esposa y a sus hijos que más que amarles con el corazón, les ama con todas las bacterias y ya nos explicará por qué matan. Y Patricia Jiménez, bueno, nos ha dicho que los virus son entes vivientes muy amorosos, ¿no? Aunque hay algunos que sí son problemáticos. Y vaya que sí son problemáticos. Estamos viviendo una pandemia causada por un virus en este momento. Este diálogo se da en el marco del Día Mundial del Microbioma, que se celebra el 27 de junio. Entonces, la primera pregunta que quisiéramos plantearle a Cristian es, Cristian, ¿qué es exactamente el microbioma y por qué tenemos que dedicarle un Día Mundial? Bienvenido. Muchísimas gracias. Tengan todas las personas que nos están siguiendo un saludo muy cariñoso. Y obviamente, para poder responder esta pregunta, nos tenemos que remontar a un término que lo acuñó en su momento el doctor Joshua Lederberg, el año 2001, cuando nos hablaba ya de microbiota y obviamente del microbioma, definiendo en todo caso al microbioma humano como un conjunto de microorganismos, pero no solo los microorganismos, sino también sus genes, pero además los metabolitos que tienen estos microorganismos. Y además hizo una integralidad al hablar de todo aquel nicho ecológico donde se llevaban a cabo estas relaciones tan interesantes entre los microorganismos. Perfecto, tuvimos un problemita técnico, pero ya está resuelto. Ya, no sé, Cristian, si terminaste. Sí, en realidad esto es solamente para terminar de redondear la idea. Estamos hablando no solo de microorganismos, estamos hablando además de las capacidades genéticas de estos microorganismos, las secuencias genéticas de nuestras bacterias y además decíamos sus metabolitos y el nicho en el cual se desenvuelve. Con eso nuestra idea está completada. Ya, pero ¿por qué tenemos que dedicarle un día mundial al microbioma? Porque definitivamente aprendimos en este último tiempo que nosotros no habíamos sido solamente una colección de células y nada más, sino que por el contrario, somos una interacción fantástica entre lo que significan nuestras células y lo que significan nuestros microorganismos. Basta recordar que hoy por hoy sabemos que nuestros organismos en promedio poseen aproximadamente un número de 3 por 10 a la 13 células. Imaginen ustedes cuando comparamos este número de células con el número de microorganismos que se encuentran dentro de nosotros y obviamente también en la superficie de nosotros. Tenemos alrededor de 3.8 por 10 a la 13 microorganismos que están además conviviendo con nosotros. Prácticamente la mitad de lo que nosotros somos corresponde a las bacterias, corresponde en general a los microorganismos. Somos más, en todo caso, bacterias que lo que nosotros nos hemos considerado normalmente. Somos el resultado de un proceso evolutivo riquísimo, fantástico, donde además resalta esa capacidad, esa cualidad de los microorganismos para convivir con nosotros y de hecho desencadenar una serie de procesos de los que seguramente iremos hablando y nos acompañarán las doctoras que están con nosotros. ¿Cómo no dedicarle entonces un día a ese maravilloso mundo que hace que nosotros seamos lo que somos? Además de nuestra genética, además de nuestro sistema inmunológico, además de todo ello, estos microorganismos constituyen nuestro acervo personal, nuestro acervo como especie inclusive y eso obviamente merece que se reconozca ese día. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Solamente para dimensionar la magnitud de esa cifra que nos acabas de dar, 3.8 por 10 a la 13. Eso es aproximadamente 38 billones de células bacterianas viviendo dentro de nuestro cuerpo. Es una larguísima lista de ceros que en la vida ordinaria difícilmente podemos asimilar. Pero para que más o menos nuestros oyentes, nuestros amigos que nos están viendo puedan dimensionar la cantidad de microorganismos existentes dentro de nuestro cuerpo. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, Patricia, estamos en medio de una verdadera tormenta viral. Ya Cristian nos ha acercado un poquito al término microbioma. Yo lo que quisiera preguntarte es si te atreverías en medio de esta tormenta viral a sostener aún que los virus pueden ser muy amorosos o de hecho son muy amorosos. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Un reto lindo estar aquí compartiendo con ustedes estas ideas que rompen un poco los esquemas y las percepciones que tenemos acerca de otros seres que nos acompañan en la naturaleza. Yo creo que las primeras cosas que deberíamos poner por delante antes de hablar de cualquier especie sobre la Tierra son tres. Número uno, la humildad, que es la base del respeto, que es lo que nos recuerda que no tenemos ninguna razón para sentirnos superiores a los demás ni con más derecho que los demás. El amor, que siempre es una elección posible para relacionarnos con todo lo que existe y el reconocimiento de nuestra infinita ignorancia. Siempre nos va a quedar mucho, pero mucho más por saber que lo que pensemos que ya sabemos. Entonces, si los seres humanos nos identificamos a nosotros mismos y nos preciamos de ser una especie dotada de inteligencia, de conciencia, de capacidad para poder transformar muchas cosas y asumimos que otras especies no tienen esa cualidad, entonces no deberíamos juzgarlas como buenas o malas y siempre caemos en esa tendencia, ¿no? La de atribuirles a otras especies categorías que no aplicarían para ellas porque en ellas no hay supuestamente una intencionalidad. Y debemos pensar primero que los virus están en esta casa mucho antes que nosotros. Ellos existen, ellos están ahí, nosotros establecemos una relación con ellos, ellos con nosotros, y todo el tiempo se cree que los virus nos producen daño, pero eso no es exactamente así. La verdad es que yo no me imagino a una persona llegando a su edad adulta sin haberse infectado por varios virus a lo largo de su vida. Y si la hubiera, estoy segura de que estaría en desventaja con respecto a quienes han pasado varias infecciones virales. La mayor parte de las infecciones virales, además, son autolimitadas. Posiblemente no nos acordemos de la cantidad de infecciones virales que hemos pasado y que hemos resuelto, porque por lo general solo hablamos de las que nos produjeron más daño. Y de los virus que se quedaron de alguna forma dentro de nosotros, también a veces nos acordamos, pero ni siquiera esos terminan siendo tan malos, esos que pueden estar latentes en algún tejido. Nos acordamos, sí, quizás, de los que nos dejaron alguna secuela. Y claro que en esa relación que establecemos con los virus, a veces hay un duelo, que a veces lo perdemos nosotros, porque hay virus que tienen una virulencia alta, que producen una destrucción grande y rápida sobre nuestros tejidos. Pero nosotros muchas veces nos ganamos las infecciones que adquirimos por invadir ecosistemas donde están los reservorios de esos virus, o ejercemos mucha presión sobre la naturaleza, facilitando la emergencia de no solo de virus, sino de patógenos cada vez más resistentes. Pero bueno, yo lo que quiero es insistir en que los virus, además de que nos sirven para eso, para construir nuestro arsenal de defensa inmunológica, también pueden ser útiles ante determinadas enfermedades. Es mucho todavía lo que tenemos que aprender sobre eso, pero de entrada ya hay estudios que demuestran que la latencia provocada por ciertos virus de la familia de los serpes pueden estimular una respuesta inmune celular frente a determinados tipos de cáncer, o que la infección por el virus de la hepatitis G en personas viviendo con VIH mejora la evolución de esta enfermedad y retrasa la aparición de complicaciones. Entonces, no podríamos vivir sin ellos. Nosotros tenemos alrededor del 8% de nuestra secuencia genómica formada por tramposomas, que son secuencias virales que por mucho tiempo pensábamos que no cumplían ninguna función, pero cada vez vamos a estar viendo más que si la cumplen. No quiero consumir todo el tiempo, pero creo que son suficientes para tratarlos con mucho más respeto y pensar que sí, que es cierto, que hay muchos que son muy beneficiosos. Así es que le doy paso a los que me acompañan. Gracias Patricia. Entonces, a ver si voy entendiendo, ¿no? El microbioma es este conjunto de microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo, entre los cuales están las bacterias de las que nos ha hablado ya Christian en su intervención, pero también dentro de ese microbioma están los virus. Y los virus que nos infectan tienen, se van descubriendo con los nuevos estudios, efectos positivos también sobre nuestra salud. Más o menos así es como voy entendiendo la cosa. Y ahora pasamos con Elizabeth. Elizabeth, bienvenida. Como microbióloga ambiental, lo que quisiera plantearte, ¿existe un microbioma o microbiomas ambientales? Existen microbiomas o lo que yo llamaría comunidades microbiológicas en todo el planeta. No solamente en los ecosistemas como los desiertos, los bosques tropicales, las praderas, etc. Sino que en lugares tan pequeñitos como, por ejemplo, una flor o una planta. Tal vez las más interesantes comunidades microbiológicas o microbiomas son los del suelo. Si no existirían estos microorganismos, el planeta estaría completamente lleno de troncos, de árboles, de hojas sin descomponer, porque los microorganismos en el medio ambiente cumplen la función importantísima que es la degradación de la materia orgánica. Entonces, tenemos primero a los microinvertebrados y macroinvertebrados del suelo que comienzan a trocear el material. Por ejemplo, comienzan a degradar un tronco en pequeñas partes. Luego tenemos los hongos, que también son unos microorganismos sumamente importantes, que comienzan a degradar las grandes moléculas, como la celulosa o la lignina, por ejemplo. Luego las bacterias comienzan a crear moléculas más pequeñas y más fáciles e inclusive a generar elementos libres. Entonces, esos elementos libres y esas moléculas ya degradadas por las bacterias pueden ser absorbidas por las plantas. Pero no solamente se limitan a eso las bacterias y los hongos, sino que ayudan, por ejemplo, a absorber los nutrientes de manera más eficiente en las plantas. Por ejemplo, hacen que ciertos nutrientes, como por ejemplo el manganeso, que es un micronutriente, esté biológicamente disponible para las plantas. Ayudan a la fijación de nitrógeno, las bacterias, para que el nitrógeno que hay en la atmósfera, que es el gas más común, pueda ser absorbido por las plantas y crear proteínas. En el caso de los hongos micorrhizas, por ejemplo, ayudan a la absorción de fósforo. Y hay otro tipo de hongos que son los endofitas, por ejemplo, que previenen a las plantas de… les ayudan para que no sean consumidas por herbívoros. Bueno, y juegan muchas otras funciones que son importantísimas para que la vida siga. Es decir, lo que hacen los microorganismos es cerrar el ciclo de nutrientes, que empieza con la fotosíntesis y termina en la descomposición de la materia orgánica para que se recicle todo el ciclo. Muchas gracias, Elizabeth. Es súper importante los datos que nos aportas. Me recuerdan un graffiti que se escribía en las paredes del Ecuador hace años, que decía, gracias a Dios, los ecologistas son biodegradables. Pero son biodegradables justamente gracias a los microorganismos. Perfecto. Entonces, Christian, quisiera preguntarte, ¿cuál es la función que esta comunidad de bacterias que forman parte del microbioma de los seres humanos cumplen? No sé si en términos de salud o de enfermedad. A veces nos podrías explicar mejor. Claro que sí. En realidad son tantas funciones. El solo hecho de que los microorganismos se encuentren dentro de nosotros, sobre nosotros, revistiendo nuestras pieles y nuestras mucosas, hace de que ya se produzca un fenómeno bien interesante, de una interreglación que decíamos hace un momento es riquísima. Imaginemos solamente el hecho de que estos microorganismos, en uno de los segmentos, veremos solamente... Juan Carlos, creo que tenemos un problema técnico. Juan Carlos. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos un problema técnico con Christian, ¿no? Esperamos que se pueda resolver para contar con sus apreciaciones. En este momento uno de los segmentos... Christian, si me estás escuchando, no pudimos escucharte, ¿no? Estabas empezando a hablar sobre los microbios y su presencia en diferentes lugares del cuerpo y se interrumpió la señal. ¿Podrías repetirnos? Con todo gusto. Decíamos entonces que la presencia de estas bacterias... Y vamos a tomar un solo ejemplo, para no hacer muy pesada la sesión. Si hablamos sobre el tubo gastrointestinal, la presencia de las bacterias en el tubo gastrointestinal es tremendamente importante. Por un lado, porque tienen la capacidad de poder demoler enzimáticamente los alimentos y a partir de estos procesos bioquímicos que llevan adelante, nos facilitan, en todo caso, la incorporación de esos metabolitos para que nosotros pudiéramos vivir. Ah, pero no queda ya. Sino que además estos microorganismos pueden trabajar, por ejemplo, sobre lo que significa la síntesis de algunas vitaminas sin las cuales nosotros no podríamos salir adelante, no podríamos sobrevivir. Y no solamente queda ya, sino que además tienen la capacidad de poder coadyuvar en lo que significa más adelante el trabajo de los ácidos grasos de cadena corta, que también son tremendamente importantes para ser incorporados en lo que son nuestros propios procesos metabólicos. Añadamos todavía algo más. Por su sola presencia, por su capacidad de poder encontrarse a lo largo del tubo gastrointestinal, ya nos están protegiendo porque en realidad de esa manera interfieren con la probabilidad de que algunos bacterios que pueden comportarse de manera primaria patogénica puedan asentar allí. A veces estas barreras fallan, a veces estos sistemas entran en una caída a través de la cual pues lamentablemente desembocamos en un proceso patológico. Pero a las más de las veces esos microorganismos están interfiriendo con la posibilidad de que algún patógeno, alguno que pueda provocar enfermedad, pueda asentar libremente allí. Pero además mejoran la capacidad como tal de la fisiología de todo el revestimiento intestinal, las uniones intercelulares, la producción de la mucina que es tan importante a nivel del tubo intestinal, se ve tremendamente favorecida por la presencia de estas bacterias. Y hoy podemos dar un paso más. Dentro de todo lo que se ha venido estudiando en este último tiempo, hoy por hoy incluso ya estamos hablando de un eje importantísimo. Ese eje que es el llamado intestino-cerebro-cerebro intestinal, donde estamos reconociendo la particularidad que tienen algunos de los microorganismos para podernos colaborar, incluso en lo que vendría a ser la síntesis de algunos compuestos que son tremendamente importantes para nosotros. Mediadores químicos que después van a cumplir una función hasta de modulación en lo que viene a ser nuestros propios sistemas nerviosos centrales. Desde la capacidad de poder colaborar en la síntesis de lo que es el famoso ácido gamma-aminobutírico, donde los lactobacilos, los bifidobacteriums, tienen la capacidad de poder colaborar en estos procesos. La producción, la síntesis de la noradrenalina a través de las estirpes de escherichia, o de bacillus, o de saccharomyces, o por ejemplo, coadyuvar en lo que es la síntesis de la serotonina a partir de especies de cándida, especies de estreptococos, del propio género escherichia, de los enterococos, las dopaminas que son tan importantes en nuestro sistema nervioso central, donde los bacillus, estirpes de bacillus, tienen la capacidad también de podernos colaborar en lo que significa la síntesis de estos mediadores químicos, hasta desembocar en la propia cetilcolina, donde los lactobacilos también cumplen un factor tremendamente importante. Esto estaría modulado a través de una conexión que le estaría dada por el nervio bajo y que facilitaría que de esa manera ese eje intestino-cerebral, cerebro-intestinal, pudiera funcionar de la manera que obviamente viene así en dolor. Hoy por hoy estamos entendiendo que el hecho de que estemos a veces de mal humor o de buen humor podría estar modulado a través de los procesos bioquímicos bacterianos y su capacidad para hacer de que a lo mejor se depresionen o no estos mediadores químicos. Está claro entonces de que estamos cada vez más adentrándonos en un mundo fantástico. Estamos reconociendo y ahí comparto plenamente lo que decía Patricia en su momento, es verdad, estamos aprendiendo a entrar con humildad en este nuevo mundo. Estamos reconociendo que los microorganismos habían sido tremendamente importantes, incluso en nuestras potencialidades hasta emotivas. Por eso lo que tú decías al inicio, yo ya no le digo a mi esposa, a mis hijos, que les amo con todo el corazón, sino les digo que les amo con todas mis bacterias, porque hasta esos fenómenos de atracción estarían dados por los microorganismos y los mediadores que provocarían estas reacciones que colaborarían con aquello que ya a mí conocemos como el amor. Imaginemos que tenga todo esto y nos hace más humildes, nos hace ver que somos muy pequeñitos todavía en relación a todo lo que está sucediendo dentro de este fantástico mundo de los microorganismos. Muchas gracias, Cristian. Bueno, de todos los datos que nos has aportado realmente, creo que lo más espectacular, si cabe un término, es la función que los microorganismos cumplen en nuestras emociones, en nuestra conducta. Los microorganismos, dicho de otra forma, nos ayudan a ser más calmados y a ser más felices. Tal vez nos ayudan a ser más humildes también. Exacto. Perfecto. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento es que el microbioma es una comunidad de microorganismos, ¿cierto? De seres microscópicos que habitan dentro del cuerpo humano, que habitan en los animales, en las plantas y en el medio ambiente en general. Y que cumplen funciones vitales, no solamente para la salud humana, sino para la vida del planeta en general. Con esto, vamos a pasar con Patricia. Patricia, el eslogan del Día Mundial del Microbioma dice, la diversidad cuenta. Nosotros estamos en países enormemente biodiversos, ¿cierto? Tal vez eso nos ayude a entender lo que la diversidad significa. Pero quisiera que desde tu campo, desde la virología, nos dejas entender, nos dejas entender qué es diversidad en el mundo de los virus o en general de los microorganismos. La diversidad es probablemente la mayor riqueza que tenemos en la naturaleza. Si empezamos a limitar toda esa fuente de recombinaciones, de intercambios, de inserciones, de cambios, no solo es que se paralice la vida, es que se empobrece todo lo que hoy conocemos. Porque en este mundo estamos totalmente interconectados. Entonces no es posible que la influencia, por lo general, del hombre sobre los ecosistemas produzca una pérdida de esa diversidad que es esencialmente genética. como punto de partida para luego la expresión de las formas tan disímiles, ya sea a nivel de microorganismos como a nivel de organismos visibles al ojo humano. Y esa diversidad microbiana está siendo constantemente presionada por nuestro comportamiento. Los seres humanos estamos forzando su disminución y su selección. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de nuestra propia actividad, a través de cosas tan... No estoy hablando de nada abstracto. El propio uso indiscriminado de los antibióticos, por ejemplo, ejerce una presión sobre esa diversidad y empieza a decantar una serie de cosas que son beneficiosas y que son útiles por sí mismas y que son un potencial para la recombinación con otras cosas y el surgimiento de nuevas formas y el equilibrio entre todos los ecosistemas. Y nosotros vamos barriendo eso con conductas como el uso indiscriminado de antibióticos, como el abuso de soluciones antisépticas. Ahora mismo lo estamos viendo. A mí me espanta cuando veo que en un país se tiene el más grande cañón cisterna para ir rociando todas las calles y fumigando las cosas, cuando nos hacen limpiar los zapatos con coles y con cloros y con todo eso. Ojo, una cosa es el ambiente hospitalario y otra cosa es la casa, el edificio, la calle. O sea, hay cosas que están cayendo en un nivel de paranoia preocupante y que no se justifican. El empleo de químicos, la polución que generamos. Y mira, como al hombre le cuesta un poco entender la magnitud que puede tener eso, yo creo que tenemos que comunicar con claridad que las consecuencias de esa pérdida de la diversidad micropiana y de la diversidad biológica en general van a ser directas o indirectas sobre la salud y la vida. No solo de las personas, sino de todos los seres que habitan en la Tierra. Entonces, como humanos, no debería asombrarnos la emergencia de microorganismos que van a retar a todo ese arsenal con el que atacamos a todo lo que nos perturba y ni siquiera a lo que nos perturba, porque tenemos como un afán de arrasar todo lo que nos imaginamos que es una amenaza, ignorando que estamos construyendo una amenaza mayor. Desde que llegó este nuevo coronavirus humano, o sea, que nos afecta a nosotros, bueno, yo como biólogo he estado pendiente todo el tiempo de sus características, de revisar, de leer todos los reportes que salen, ver qué posee, cómo entra a la célula, con qué cuenta para replicarse, cómo lo hace. Y viendo además que en la mayor parte de las personas, él produce una infección asintomática o una infección leve. O sea, él no es el gran villano de esta película. Y entonces me pongo a observar cómo hace, ¿no? Tiene ciertos atributos que lo hace un poquito irónico, un poquito sórdido, porque tiene ciertos mecanismos para evadir algunos de nuestros ataques, pero eso lo forzamos también todo el tiempo, la naturaleza. Entonces, esa biodiversidad que hay que defender, que hay que cuidar, son nuestros actos concretos los que la dañan. Y eso al final se vuelve contra todo lo que tiene existencia en la Tierra y contra nosotros mismos. Gracias Patricia, muchas gracias. Bueno, más adelante vamos a profundizar sobre este tema, ¿cierto? A lo mejor también sea importante hablar sobre el uso masivo de desinfectantes en que estamos en nuestros países, ¿no? De cuáles son las consecuencias para profundizar en eso. Mientras tanto, ¿no? Volvamos al tema de la diversidad. Quisiera preguntarle a Elizabeth, ¿no? Desde el mundo del ecologismo, desde el mundo de la microbiología ambiental, ¿no? ¿Qué significa realmente la diversidad microbiana? Bueno, yo quisiera contestarte la pregunta usando una cosa bonita, como decía el doctor Trigoso, las orquídeas. El Ecuador es el país que tiene mayor diversidad de orquídeas en el mundo, a pesar de su pequeño tamaño. Y las orquídeas tienen sus protes polinizadores. Una de las funciones más importantes de la naturaleza es la polinización. Si no existiría polinización, no existiría la vida, porque es lo que asegura la continuidad de la vida. Asegura que las plantas puedan seguir reproduciéndose y sin plantas no podrían existir animales, ni seres humanos, ni nada. Entonces, las orquídeas, cada una de las orquídeas tiene su propio polinizador. Y lo que hacen esos polinizadores es recoger las aromas que tienen las orquídeas y van creando perfumes distintos para atraer a sus hembras, porque los que polinizan son los machos. Ahora, esos perfumes y esos aromas son producidos por microorganismos, tanto bacterias como hongo. Entonces, estamos viendo la importancia de la diversidad que hay en la continuidad, por ejemplo, en este caso de la polinización de las orquídeas. Pero si seguimos con orquídea, vemos que cada una de las orquídeas tiene su propio hongo micorrisa, que son unos hongos micorrisas muy especializados y que ayudan a la planta a absorber varios tipos de nutrientes, que como las orquídeas generalmente son epífitas, es decir, viven pegados a los árboles, no tienen mucho acceso a los nutrientes. Entonces, vemos cómo los microorganismos están ayudando a la continuidad de la vida, en este caso de las orquídeas, que son las plantas más evolucionadas que hay. Quisiera decir algo sobre los virus ahora. En mar se ha hecho un estudio en el que en un litro de agua de mar se encuentran más o menos 100 millones de virus y pertenecientes a 10.000 diferentes, no sé si se pueda decir especies, tal vez Patricia sabrá decir, si es que se puede decir especies de virus, pero sí diferentes genomas, 10.000 diferentes genomas. Y estos virus juegan un papel importantísimo también en la vida del planeta, porque donde se genera mayor cantidad de oxígeno, y que el oxígeno es lo que permite la vida en el planeta, que podamos respirar, ocurre en el mar. Y juegan un papel importantísimo las bacterias. Ahora bien, los virus fagocan las bacterias, destruyen y cuando las bacterias comienzan a crecer en gran manera, van destruyendo a ciertas poblaciones de bacterias y permiten que otras florezcan. De esa manera se mantiene un equilibrio ecológico dentro del mar y permite que esa función tan importante de absorción de CO2 y generación de oxígeno pueda seguir existiendo. Entonces vamos viendo cómo nosotros, volviendo al tema de la humildad que decía Patricia, nosotros creemos que somos así lo máximo, que sabemos todo y que la vida del planeta, más o menos tenemos las plantas, los animales, etcétera, pero realmente estamos súper interconectados y en esta interconexión los microorganismos juegan un papel sumamente vital para que la vida en el planeta continúe. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, cada vez vemos más cosas invisibles gracias a sus intervenciones. Hemos hablado de amor, de microorganismos y de perfumes en relación con la biodiversidad microbiana. Yo quisiera preguntarle ahora a Cristian, ¿qué nos puede decir sobre la escala de la diversidad de los microbios que habitan el cuerpo humano? Es una escala muy interesante. Desde esta perspectiva, una vez más, no podemos perder nuestra capacidad de asombro. El instante en que perdemos esa capacidad de asombro, creo que prácticamente estamos cada vez retrocediendo y no estamos avanzando en el sentido que deberíamos hacer. Es interesante lo que se plantea desde el punto de vista de escala porque imaginemos solamente otra cosa. Cuando estamos hablando de estos microorganismos dentro de nuestros cuerpos y sobre nuestros cuerpos, está la cantidad que tenemos de los mismos. Por ejemplo, hoy podemos saber que aproximadamente 10.000 especies bacterianas son capaces de poblar nuestros cuerpos. Ese es un número grande y estamos hablando de un número pero increíblemente fantástico en cuanto a su riqueza y a su diversidad. Asumimos también hoy por hoy que un 1% de toda esa cantidad de microorganismos eventualmente puede causarnos alguna enfermedad o algún problema. Eso significa entonces que si nosotros utilizamos las herramientas de la bacteriología convencional, hoy por hoy si las aplicamos sobre lo que significa el estudio de nuestras bacterias, esas herramientas solamente nos alcanzarían como para poder mirar al 30% de los microorganismos que nos están poblando. Es más, si nosotros salimos de nuestros organismos y vemos el planeta, nuestra bacteriología convencional nos estaría solamente ayudando a revelar alrededor del 2-3% de la riqueza y la diversidad microbiana que existe en nuestro planeta. Eso significa entonces que todavía ni siquiera hemos rascado la costra o la superficie de todo aquello que nos corresponde mirar, que nos corresponde descubrir. Es enorme, no solamente en ese sentido, sino que además hoy por hoy hemos ido diferenciando con mayor precisión lo que sucede con el microbioma femenino versus el microbioma masculino. Y sucedió lo que tenía que suceder. En ese sistema las damas toda la vida nos van a ganar, toda la vida nos van a llevar la delantera. Hoy por hoy sabemos que alrededor de más de 50.000 unidades taxonómicas o lo que pudiéramos llamar especies bacterianas son capaces de poder poblar, convivir en lo que corresponde al género femenino. En tanto que nosotros nos acercamos a las 48.000 especies. Hay más riqueza, hay más diversidad en el mundo femenino. Es natural. Al final de cuentas esas bacterias están colaborando, como ya bien lo han dicho, para poder continuar con nuestra especie. Y si no, pues no pudiéramos hacerlo de la manera que a la fecha lo venimos haciendo. Si miramos por otro lado en lo que correspondería, por ejemplo, a nuevos microorganismos que estamos descubriendo gracias a las herramientas de la tecnología, lo que ahora está dentro de ese mundo de la biología molecular, pues obviamente nos ha permitido mirar con mayor precisión y aumentar nuestros cálculos y poder, por ejemplo, saber que solamente en lo que corresponde a nuestro tubo gastrointestinal, más o menos hay un número de 10 a la 13, 10 a la 14 microorganismos. Podríamos decir, para hacerlo más fácil, que un kilogramo del peso corporal de un individuo de 70 kilogramos promedio está dado por sus microorganismos. Solamente en ese tubo gastrointestinal, lo que otra vez nos permite saber que estamos ante un mundo bastante grande en lo que se refiere a esa escala y a esa diversidad en la que venimos conversando hasta aquí. Es tan grande esto que obviamente nos permite todavía hacer un alcance más. Más o menos desde el año 2008 se ha empezado a utilizar un término interesante, el hologenoma. Esto para referirse al conjunto combinado de lo que es la información genética, en nuestro caso, como hospedadores, y de nuestros microorganismos. Este hologenoma en realidad vendría a ser básicamente una unidad genética que va variando, nunca de ser estática, es variable, y eso lo hace como una respuesta, en todo caso, a lo que corresponde a nuestro entorno. Nuestro entorno se va modificando y también ese hologenoma, y una vez más se está combinando nuestro sistema genético, nuestras potencialidades genéticas y la de nuestros microorganismos, también se van a ir modificando y se van adaptando. En otras palabras, da a veces la intención de apartarnos un poquito de esas reglas taxonómicas clásicas por las cuales nos hemos denominado homo sapiens y da ganas a veces, como que nos provoca, dar un pasito más y decir que en realidad no somos un homo sapiens como tal, parece que somos un holo sapiens como tal, porque en realidad somos esa rica interacción entre esa diversidad microbiana y lo que son nuestras células de corte eucariota. Gracias, Cristian. Creo que ustedes tres ya nos han dado una idea de la dimensión de la diversidad en el mundo microbiano. Nosotros, países amazónicos, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, siempre estamos alucinados con la diversidad visible, de las especies visibles, pero la diversidad del mundo microbiano es mil veces más grande, tal vez, ¿no? Entonces, y quería plantearles esto, Patricia, porque aunque algunas cosas ya las fueron adelantando ustedes, sería muy interesante para todos nosotros saber exactamente por qué es tan importante la diversidad en el mundo microbiano. Y también preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la diversidad? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad, si es que ese es el caso? Bueno, creo que de alguna forma ya he comentado que, en primer lugar, tanto los virus, los hongos, las bacterias, todos los microorganismos establecen una dinámica de relaciones y de cambios en su escala como microorganismos que son y dentro de su riqueza que es impensable para nosotros, para las llamadas especies superiores o en ese concepto que nosotros tenemos de la evolución. Y ellos son una fuente inestimable de incorporación también de secuencias para otras especies, para nosotros mismos y para todos los procesos simbióticos que se producen en la naturaleza. Sin ellas, eso simplemente no existe. Entonces, cuanto más esa diversidad se reduce, más se comprometen las posibilidades nuestras de adaptación a todas las situaciones. Porque nosotros, en la relación que establecemos con ellas, nosotros incorporamos en nuestros genes secuencias de esos propios microorganismos y es con eso con lo que nosotros vamos ampliando nuestra capacidad regulatoria. Si bien los genes que incorporamos no son genes propiamente asociados a la síntesis de proteínas de las que nos constituyen, de proteínas funcionales, de proteínas estructurales, pero sí son genes con una fuerte presencia en el genoma con capacidad reguladora. Por lo general, están al lado de genes muy importantes que sí se expresan y que determinan la aparición o no de determinadas patologías, por lo menos en humanos y en animales. No dudo que en las plantas pase algo similar, aunque no es el campo que manejo. Y decía que son nuestros actos, los actos humanos, los que ejercen una presión para la pérdida de esa diversidad. Y es una presión que por lo general va llevando a forzar una selección en la cual van a predominar las especies más fuertes, más agresivas, más preparadas para resistir a lo que nosotros les estamos imponiendo. Entonces, la causa está ahí, la causa está en la actividad humana, despedida, no quiere decir que no se justifique, por supuesto, el uso de un antiséptico en determinado momento. O sea, podemos lavarnos con jabón y podemos, en un momento determinado, hacer uso de un antibiótico, de un antiviral, de un antimicótico. Claro que podemos hacerlo. Pero eso tiene que guardar un equilibrio constante con todo lo que nos rodea, porque es en esa pérdida del equilibrio donde estamos atentando contra la diversidad, todo eso, y no nos afecta solo a nosotros. Y basta con que al afectarlos a ellos, afectemos a otra especie, que rompamos otro ciclo. Hay un maestro y poeta cubano que decía una frase que creo que podemos trasladarla a todas las circunstancias, a todas las escalas, y es que no puede arrancarse una flor en la Tierra sin que se estremezca alguna estrella en el universo. Y nosotros, si llevamos eso a la escala de los microorganismos, nosotros no podemos interferir con ese pequeño mundo, con ese cosmos diminuto, sin que eso tenga consecuencias para la vida en otras escalas. Y, bueno, esas consecuencias las vamos a ver. Hoy estamos ante COVID-19, un virus que quizás no nos tocaba tener, que le hubiera tomado todavía mucho tiempo para llegar al humano. Pero es en esa relación que hacemos con otras especies depredadoramente, de manera agresiva y respetuosa, que nos ganamos las cosas y, bueno, sobran los ejemplos. La primera vez que enfrentamos la fiebre amarilla estábamos metidos en los manglares haciendo el canal de Panamá. Y cuando hemos conocido el ébola y le hemos visto la cara, hemos estado metidos en África, en el ambiente natural de los monos. Entonces, todas estas cosas, claro que tienen efecto unas sobre otras. Y la biodiversidad se está perdiendo forzada por nosotros y somos responsables de parar con eso. Patricia, podemos decir entonces que la salud, la salud humana, la salud animal, la salud ambiental, la salud del planeta en general, depende de la diversidad de este mundo invisible de los microorganismos, bueno, y de todas las especies visibles también. Sí, totalmente sí. Perfecto. No hay manera de tener un collar completo si le sacas una cuenta. Es otra cosa. Perfecto. Elizabeth, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto desde el mundo de la microbiología ambiental. Sobre la diversidad. Sobre la diversidad. Yo quisiera señalar, tal vez profundizando un poco lo que dijo Patricia sobre el rol que juegan los virus en evolución. Cuando Charles Darwin lanzó su teoría de la evolución y los post-darwinistas, lo que decían es que la evolución es, que provoca la evolución son los cambios pequeños. Las mutaciones puntuales en ciertos lugares del ADN. Pero si nosotros vemos la inmensa diversidad que existe en el planeta, jamás se puede explicar por mutaciones puntuales. Entonces, hay teorías que dicen que los grandes cambios evolutivos, entre otras cosas, se deben a grandes inserciones de ADN hechas por virus. Porque cuando un virus se inserta en el ADN de cualquier organismo, seres humanos, plantas, bacterias, están insertando gran cantidad de ADN, que pueden ser funcionales o pueden ser controladores, como decía Patricia. Entonces, esto nos habla de la gran importancia que tienen los virus en la evolución. Inclusive, en algún artículo que yo leía, decía que el pensamiento complejo y la memoria tienen que ver con segmentos de ADN viral. Entonces, claro, si nosotros destruimos a los virus, por ejemplo, que no vamos jamás a poder destruir los virus, ¿no? Primero nos destruimos nosotros, pero si vamos a destruir la biodiversidad, si vamos a provocar indiferencias en evolución. Yo estaba también leyendo otro artículo sobre la importancia de la biodiversidad, en este caso de bacterias. Y lo que decía este artículo es que la floración de las plantas están relacionadas, por ejemplo, con la disponibilidad de agua, por supuesto con el sol, en los países de cuatro estaciones está relacionado con las estaciones, por supuesto, pero también con una serie de otros factores que están mediados por microorganismos del suelo. Entonces, lo que encuentra este estudio es que entre más diverso es el microbioma del suelo, mejor armonía hay en la floración y más floración ocurre en la planta. Entonces, vemos la importancia que tiene la evolución en cuestiones así que uno ni siquiera se imagina cómo es la floración de las plantas, ¿no? Es decir, la diversidad de microorganismos del suelo son los que aseguran la continuidad de la vida de las plantas a través de la floración. Perfecto. La diversidad de los organismos invisibles de esas especies que no se pueden ver son la base de la diversidad de las especies visibles. Exactamente. Buenísimo, Elizabeth. Cristian, no sé si quieres aportar algo al respecto desde el mundo del microbioma humano. ¿Qué está pasando con toda esa diversidad de la que nos hablaste hace un rato en los seres humanos, dentro y fuera? ¿Cuáles son las causas de esto que puede estar pasando? ¿Puede ser una pérdida de biodiversidad? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Evidente. Pero antes, permíteme realmente agradecer los enfoques que están haciendo Patricia y Elizabeth. Son fantásticos. Nos permiten integrar mucho de todo esto que estamos hablando. Y es verdad, en una época en la que paradójicamente tenemos, por ejemplo, una especie de moneda, en una cara de la moneda la inmunosupresión y en la otra la hipersensibilidad, donde de un lado tenemos el uso racional de los antimicrobianos y del otro lado tenemos el uso abusivo, irracional, no reflexivo de los antimicrobianos, donde, por ejemplo, por otra parte, de un lado tenemos los trastornos alimenticios y del otro lado tenemos aquella capacidad más bien para poder entender que la nutrición es fundamental en lo que corresponde a la preservación de la salud. Parecería que hay los microorganismos que no estarían totalmente involucrados cuando en realidad son otra vez el eje, la base principal. Está claro definitivamente de que si nuestra medicina se va a tratar de colocar a la par de lo que significa todo esto de lo que vienen diciendo y planteando muy bien tanto Patricia como Elizabeth y en el mundo que estamos abriendo de los microorganismos, definitivamente nuestros médicos van a tener que aprender a diagnosticar y a tratar estos problemas ayudando a la gente, por ejemplo, a mejorar su alimentación, entender mejor el entorno social de nuestras poblaciones, a controlar, por otro lado, el estrés, que es un gran problema por el que estamos atravesando y desde ya vamos a tener que empezar a mirar un desarrollo más armónico con lo que es la naturaleza y desde ya, además, entender que tenemos un alter ego microbium, es decir, ese nuestro microbioma que definitivamente nos identifica es una especie de huella táctil o microbiana a través de la cual nosotros alcanzamos aquello de todo lo que hemos venido hablando. Está claro, definitivamente, de que esto tiene que empezar a ser redimensionado, tiene que empezar a aplicarse una especie de nueva bioingeniería en lo que estamos haciendo en todos los planos de la salud. Definitivamente, si no entendemos nuestros entornos y si no nos entendemos a nosotros mismos desde el punto de vista de nuestros microorganismos, muy poco vamos a poder avanzar. Ya, de hecho, el alterar estas poblaciones bacterianas, por ejemplo, a través del uso de los desinfectantes, que muy bien lo estaba planteando Patricia, es verdad, estamos cometiendo errores gravísimos. Este virus nos ha llevado por un camino peligroso, SARS-CoV-2 nos ha llevado por un camino peligroso, donde en todo caso, más allá de esta pandemia biológica, tenemos una pandemia de tipo de miedo, de susto, de horror, donde la paranoia nos está empezando cada vez a dominar más y somos capaces más o menos de empezar, si pudiéramos arrociarnos todo el tiempo con cualquier desinfectante, creyendo que de esa manera nos vamos a proteger, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es alterar, modificar aquellos microorganismos que están en nosotros, en nuestras pieles, en nuestras mucosas, y estamos condicionando a través de algunos agentes químicos la posibilidad de que se disparen más adelante mecanismos de resistencia, no solo esos agentes químicos, sino, como existen muchos trabajos ya publicados, a los propios antimicrobianos. Ni qué decir, cuando entramos otra vez en esa paranoia, donde prácticamente tuviéramos que todo esterilizarlo y prácticamente comerlo, tomarlo esterilizado, otra vez estamos atentando contra esa diversidad microbiológica que tenemos en nuestros tubos gastrointestinales. Las poblaciones que en todo caso residen en áreas rurales tienen una mayor diversidad microbiana a nivel gastrointestinal y están mejor protegidos que nosotros de las enfermedades y de los problemas emergentes de todo este tipo de situaciones que se vienen dando. Nosotros somos más proclives a enfermarnos porque definitivamente estamos queriendo cortar a toda costa ese puente que existe entre los microorganismos y nuestros propios sistemas inmunitarios. No queremos terminar de entender este fenómeno y eso es tremendamente peligroso. Al final creo que debería primar una línea en todo esto y es el hecho de que cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos y eso significa conocer a nuestro alter ego microbio, pues obviamente más hemos de poder desarrollar acciones más adelante que van a favorecer desde el punto de vista de la salud. Caso contrario, estamos entrando en un desfiladero peligroso donde una sexta extinción es muy posible y nosotros no solo somos el objeto de esa extinción, lo más importante, somos los actores fundamentales de esa extinción, nosotros mismos la estamos generando. Gracias, Cristian. Quisiera decirles a todos, todas quienes nos ven y escuchan que vamos a ir aceptando preguntas para nuestros panelistas, una pregunta para cada uno de los panelistas. Lo que sugerimos es que sean preguntas puntuales, que no sean preguntas demasiado abiertas, que impliquen demasiado tiempo. Así que pueden escribirnos a la cuenta, a la página Facebook de REACT durante estos minutos. Antes de pasar, quisiera preguntarle a Elizabeth y a Patricia si tienen algún comentario con respecto al dato que nos dio Cristian anteriormente de que las mujeres son un territorio mucho más biodiverso para los microorganismos de los varones. Bueno, la verdad es que yo era un tema que no sabía y cuando me planteaste la pregunta me fui a internet y finalmente encontré que las mujeres tenemos mucho más microorganismos que los hombres y lo que yo encontré fue que tenemos más microorganismos en las manos. Y yo me comencé a preguntarme por qué tenemos tantos microorganismos en las manos y yo creo que tiene relación con las cosas que hacemos. Las mujeres cocinamos, manejamos la basura, la basura está llena de microorganismos, a veces esperamos, cuidamos las plantas y yo me imagino que las mujeres rurales tendrán mucho más microorganismos en las manos que las mujeres de las ciudades. Bueno, hasta ahí puedo llegar porque no sé más. Sí, también pareciera que las mujeres tenemos una manera de alimentarnos un poco más responsables, eso en grandes porcentajes, ¿no? No refiriéndonos a grupos así, a números absolutos, pero pareciera que en tanto los hombres como son más propensos al consumo de alcohol, de cigarro, de comida no saludable, están sometidos a un estrés más vinculado a cuestiones laborales y a esa creencia por ellos mismos y por la sociedad de que tienen que cumplir un rol como hombres y eso los presiona. Las mujeres tenemos una manera de asumir nuestros roles en la vida más naturales y somos más proclives a la alimentación un poco más saludable. Eso por una parte, al consumo de frutas, al consumo de té, al consumo de lácteos, donde crecen bacterias fermentadoras. Eso podría ser una de las razones y la otra razón también podría ser unas condiciones propias de nuestro pH y de nuestros niveles hormonales que también predispusieran un medio más favorable para el crecimiento de microorganismos. Entonces, eso está muy incipiente todavía, el estudio sobre la microbiota de hombres y mujeres, pero es un fenómeno curioso y todo parece apuntar a que sí, a que las mujeres somos más ricas en diversidad microbiológica que los hombres en todo caso. No se puede absolutizar siempre, pero como patrón general de estudios que abarcan mil y tantos, dos mil, en tamaños muestrales así, ahí se ha observado esa correlación. Hasta ahí, sí. Perdón, estaba sin micrófono. Le decía que sus respuestas han sido muy complementarias con respecto a esta diferencia en la biodiversidad microbiológica entre hombres y mujeres, porque Cristian decía que eso tiene que ver con ese apego de las mujeres a la vida y creo que lo que ustedes han dicho es algo así, pero en términos más concretos. O sea, a ver, quienes están más apegadas a la vida son las mujeres, porque cumplen esas labores del cuidado y porque además cuidan mejor también su salud y su educación. Bueno, les agradecemos mucho por las respuestas y ahora, si bien es verdad, ya ustedes han abordado algunos temas al respecto, pero me parece que es súper importante, si es que ustedes piensan, lo consideran pertinente, es súper importante, bajo todos estos elementos que he ido saliendo en esta conversación, entender qué es la enfermedad y qué es la salud, en relación, sobre todo con este vínculo, con esta simbiosis que tenemos con los microorganismos. Es decir, Cristian. Claro que sí. Es muy interesante lo que nos planteas, porque definitivamente también ahí tenemos que acercarnos a conceptos que hemos tenido que modificar en este último tiempo y no es precisamente algo que se haya tenido que dar recientemente, ya de un buen tiempo esta parte se ha venido modificando conceptos y eso era importante que se enfoque desde esa perspectiva. Antes hablábamos mucho de las bacterias saprofitas o saprófitas, de las bacterias patogénicas y estábamos convencidos de que todas las bacterias prácticamente o eran muy malas y provocaban enfermedades o eran muy buenas y vivían en nosotros y no nos causaban absolutamente nada. Hemos tenido que virar ese concepto y hoy por hoy más bien tenemos que hablar desde una perspectiva diferente. Las bacterias simbiontes, aquellas que conviven con nosotros, aquellas que están en y con nosotros y que más bien en determinadas circunstancias nos causan beneficios y nosotros también las estamos beneficiando. Las que consideramos o llamamos ahora patos simbiontes, aquellas bacterias que estando en nosotros eventualmente por una caída de nuestro sistema inmunitario porque hay alguna barrera natural que se destruye, la piel, hay una lesión muy grande a nivel de una bucosis, etcétera, puede eventualmente ese microorganismo pasar a causar problemas. Y una bacteria patogénica, patogénica primaria, aquella que no está adaptada a vivir en un entorno como el nuestro y obviamente puede desencadenar por su sola presencia ya un problema de enfermedad en nosotros. Eso obviamente nos ha cambiado la concepción tremendamente una vez más porque ya no habían sido todas las bacterias tan malas como pensábamos, sino que hay ciertos mecanismos que interactúan y estamos atravesando por ciertas etapas donde provocamos modificaciones y alteraciones ya sea en los entornos, en este caso nosotros, o ya sea en la biología de estos microorganismos. Es interesante lo que ya empezaron a hablar tanto Patricia como Elizabeth, esa, por ejemplo, utilización abusiva de los antimicrobianos. Eso ha degenerado en un término que hoy conocemos como disbiosis. Esa modificación de microorganismos en un determinado nicho y a partir de ello la posibilidad de que se presente una enfermedad. Eso no debió darse y lamentablemente lo hemos venido haciendo. Lamentablemente hay una bioecuación que hemos venido manejando hoy en día que es más o menos bacteria igual a enfermedad, igual a antimicrobial, uso de antimicrobial. Y estamos convencidos de que todo lo que significa bacteria significa infección, significa enfermedad y debemos actuar con un antimicrobial. Esos son los conceptos que se están modificando profundamente. Solo de esa manera podemos entender ahora lo que es estar sano, lo que es estar enfermo. Pero además al hecho de estar sano le tenemos que asociar esa capacidad de poder interactuar armónicamente con el medio ambiente, etcétera, para que de esa forma lógicamente también se puedan generar esos estadios que son clásicos en las definiciones dentro de la biomedicina respecto a lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Yo creo que aquí lo novedoso en todo caso es incorporar estos otros conceptos donde tenemos que entender en principio no solamente como una salud individual sino como una salud integral, una salud donde abarcamos absolutamente todo, lo que es el medio ambiente, en otras palabras el planeta y el reflejo de ese planeta que somos nosotros. Ya no solamente y muy bien lo han dicho tanto Patricia como Elizabeth, no somos nosotros la única especie, no somos la especie que está por encima de las demás, somos una más de las especies en el concierto de todas y tenemos que entender que todas las especies somos una especie. Si empezamos a entender ello, si empezamos a ser más humildes desde esa perspectiva, pues lógicamente se va a dar la posibilidad de que nuestras definiciones de salud y enfermedad se vayan adecuando más a lo que nosotros estamos viviendo. Muchas gracias, Cristian. Elizabeth, alguna reflexión sobre la forma en que entendemos la salud y la enfermedad en el marco de todos estos temas que estamos hablando? Bueno, yo quisiera referirme más bien a la salud ambiental. No soy médica, no trabajo en el campo de la salud y quisiera referirme específicamente a la pandemia que estamos viviendo ahora, porque hay muchas especulaciones de esta pandemia, ¿no? Yo creo que todavía no tenemos la respuesta, pero definitivamente está relacionada con las alteraciones ambientales que se dieron en el lugar donde se originó, que es la provincia de Hubei en la ciudad de Wuhan, en China. En primer lugar, decir que en esta provincia se encuentra uno de los más grandes diques de la represa más grande del mundo que se llama la represa Tres Gargantas. Esta represa ha sido considerada como la pesadilla de la China ambiental. Entonces, comienzan a crear ciertas condiciones ambientales para el desequilibrio ambiental. Se dice que vienen, por ejemplo, de los murciélagos. Los murciélagos, con la gran deforestación y el gran cambio ecológico que hubo en la construcción de esta represa, los murciélagos pudieron haber entrado en estado de estrés y la carga viral aumentar. Es una teoría, ¿no? Hay otra teoría que dice que en Wuhan había un laboratorio de bioseguridad donde se investigaban los virus de los murciélagos y que hubo un escape. En todo caso, y se quería estar manipulando genéticamente estos virus, también estamos ya jugando con la vida, produciendo cambios profundos en el medio ambiente y en la naturaleza. Otro elemento de esta zona es que ahí se encuentra lo que se llama el cinturón abícola de la China y porcícola. La China, un empresario chino se compró a la empresa más grande de puercos del mundo que se llama Smithfields y la China de largo es el país que más chanchos consume y es uno de los primeros productores de aves del mundo, de aves de corral. En estas granjas donde hay miles de miles de miles de animales hacinados, se les alimenta con cultivos transgénicos que los cultivos transgénicos incorporan siempre genes de virus, genes de bacterias, entonces se va generando ahí digamos secuencias génicas que pensemos en las heces fecales que producen esos millones de animales en la China. Entonces todo eso comienza a degradarse en esos medios. Tenemos además que se utilizan antibióticos no con fines de ni curativos sino para engordarles a los animales. Entonces se van generando resistencias bacterianas, se usan antivirales porque en ese hacinamiento se producen enfermedades virales y como forma preventiva se utilizan estos. Entonces digamos que en la China se generaron el ambiente ideal para que surja una cosa como el COVID-19 que se transformó en una pandemia. Primero tenemos una enfermedad y tenemos la pandemia y la pandemia también es resultado de este modelo capitalista brutal porque la China en ese momento es uno de los países que tiene más comercio internacional con todo el mundo. Entonces si pensamos que es el primer importador de varios productos y el primer exportador de varios productos podríamos decir que en esas exportaciones viajaba también el COVID-19. En Wuhan se encuentra por ejemplo uno de los grandes aeropuertos internacionales que tiene conexión con los cinco continentes y en esos aviones iba viajando el COVID-19 que luego se transforma en pandemia. Entonces podríamos decir que la falta de respeto a la naturaleza el no cuidar la salud de la naturaleza el descuidar la salud ambiental es el que produce este tipo de enfermedades. Eso Perfecto Elizabeth muchas gracias No sé si Patricia quieres hacer algún tipo de comentario al respecto Yo solo diría que para mí la salud y la enfermedad se resume en dos palabras equilibrio y desequilibrio todo lo que todo lo que rompe el equilibrio nos enferma y eso sucede en todas las escalas sucede en la escala de una célula sucede en la escala de un tejido de un órgano de un cuerpo sucede en la escala de los ecosistemas en la escala social siempre que se rompe el equilibrio eso nos enferma Entonces la condición de salud implica siempre una armonía con todo una armonía con nuestros propios procesos que tienen que concatenarse armónicamente y una armonía con todo lo que nos rodea Entonces la enfermedad sobreviene ante la pérdida de ese equilibrio Es una cuestión de equilibrio Gracias Gracias Patricia Quisiera traer acá a colación una frase de Joshua Lederberg justamente este científico citado por Christian al principio del diálogo fue el premio Nobel de Medicina él decía que hay que hacer el ejercicio de mirar las enfermedades infecciosas desde el punto de vista de los nitrólogos La pregunta es ¿cómo estará observando esta pandemia que ha paralizado el planeta este nuevo coronavirus? ¿Algún comentario? Patricia Mira Christian esta pandemia ha sido como una lección de siéntate ahí y escúchame porque estoy diciendo demasiadas cosas y si nosotros nos perdemos las lecturas que él nos está trayendo tenemos una gran oportunidad de aprender un poco de cosas yo tengo el temor de que esto pase y que haya un intento de regresar a la normalidad que nos enfermó y lo vamos a repetir porque la tierra nos va a repetir la lección y nos la va a repetir así como hacen en la escuela un poquito más dura para ver si de una vez entendemos este virus es muy simbólico la mayor parte de las personas que se enferman que se infectan desarrollan una enfermedad autolimitada leve y listo hay un 20% de las personas que se agravan y que incluso llegan a fallecer y si uno revisa las condiciones de riesgo asociadas a ese agravamiento se parecen bastante a a los problemas que tienen enferma la sociedad si uno mira por qué por qué los obesos por qué las dislipidemias por qué los trastornos metabólicos las afecciones renales las las hipertensiones por qué la diabetes uno dice esos son los males de la sociedad de una sociedad que tiene un modelo de consumo determinado entonces yo creo que ese grupo que conforma el mayor riesgo por supuesto con excepciones porque igual estamos hablando de porcentaje y al interior de eso hay muchas personas que no conocen su condición de salud que el hecho de no saberla no quiere decir que no la tengan o sea yo podría decir yo no tengo riesgo porque yo no tengo más de 60 años y porque yo no soy diabética yo no soy hipertensa no no puede que yo tenga un trastorno metabólico una dislipidemia una condición que simplemente yo desconozco y entre las razones por las cuales las desconozco puede estar también mi falta de acceso a una a esas respuestas a procurarme saber cuál es mi condición de salud entonces este virus nos está trayendo muchas muchas lecciones creo que que esas esas condiciones de riesgo expresan son como marcas en la manera de vivir de la sociedad y y nos está también permitiendo sacar a la luz cosas que hace mucho tiempo se están denunciando como la manera en la que está concebida la salud y como están estructurados los sistemas de salud que no son los que son inequitativos y que no están basados en derechos y que no tienen carácter universal sino aún en los países donde la salud es entendida como un derecho nos está alertando sobre otra otra categoría que es la de la desasistencia programada porque salud hace mucho tiempo que viene manejándose con los recursos disponibles en salud no se crece no se crece en términos de inversión entonces hay un decisor que dice yo solo tengo disponibilidad para esta cantidad la necesidad puede ser mayor que eso pero yo tengo para esta cantidad y eso entraña una una conducta ética que significa que si yo sirvo menos que lo que las personas demandan yo estoy automáticamente excluyendo a la gente y eso quedó demostrado con esta con esta pandemia y yo creo que es una oportunidad muy grande la que el virus nos está dando de replantearnos en qué invertimos los esfuerzos y lo que la sociedad produce o sea qué sentido tiene el gasto en defensa el gasto en armamentos que es muy superior a la inversión que se hace en salud entonces esos cuestionamientos si no los damos en este momento vamos a seguir en pequeños grupos por separados sin hacer que confluyan agendas entonces todo el mundo reclamando una reivindicación muy puntual y ninguna de esas cosas deberíamos obviarlas porque todo eso el virus nos lo está poniendo por delante además de nuestra invasión a los ecosistemas donde lo que deberíamos respetar además de la comprensión de del derecho que tenemos todos los seres sobre la tierra de acceder a los recursos que ella nos da que es muy prodiga en ofrecernos todo lo que nos constituye y todo lo que nos permite estar vivos todos los días entonces yo creo que son muchas las lecciones es posible que no quede tiempo esta vez para para eso porque yo sé que estamos contra reloj pero luego yo les compartiré por la red o como sea unas décimas un poco largas que es una entrevista que una laboratorista le hace al virus del SARS y él le dice desde su punto de vista ahí en el fondo del microscopio un poco de cosas que él piensa pero eso será para otra gracias Patricia Elizabeth Christian ¿tienen algún comentario sobre este ejercicio que nos plantea Joshua Lederberg mirar las enfermedades infecciosas desde el punto de vista de los microorganismos exactamente en realidad yo creo que ya Patricia ha sintetizado brillantemente aquello que yo pienso que todos estamos creyendo y estamos así razonando habría que darle tal vez una vuelta más a la tuerca en el sentido de que nuestros ancestros han sobrevivido sin toda esta parafernalia tecnológica de hoy día y eso es porque básicamente ellos a su manera y dentro de sus limitaciones respetaron el planeta convivieron armónicamente no sólo con el planeta sino básicamente con las especies animales vegetales y de alguna manera nos han dejado nos han legado un planeta sano vigoroso lamentablemente hoy parece que este planeta se nos está enfermando y parecería que va camino una agonía que podría demostrar eventualmente en un momento que hemos fracasado y lo más terrible de todo esto es que habríamos fracasado siendo la única aparentemente especie inteligente que lo habita esto nos jala todavía algo más es verdad yo pienso que si los microorganismos tuviesen la capacidad de podernos plantear en forma verbal como nosotros nos comunicamos todo esto nos mostraría como bien lo ha dicho Patricia o nos pondrían frente a un espejo de nuestras propias limitaciones a veces de nuestra soberbia las más de las veces donde creemos que somos los dueños del planeta y los dueños de todas las especies y nos hemos llegado a creer invencibles increíble de verdad una partícula viral de alrededor de 120 nanómetros de diámetro nos ha puesto de rodillas a todos en el planeta a ricos y a pobres a poderosos y a débiles a quienes estaban seguros de que podían tener un sistema de defensa contra cualquier problema biológico y a quienes ni siquiera sabíamos de que estas situaciones biológicas se podían dar da ganas de parafrasear a Albert Camus cuando decía que la plaga no está hecha a la medida del hombre ¿verdad? por lo tanto el hombre piensa que la plaga es irreal cuando en realidad la estamos pasando y la estamos viviendo Albert Camus nos decía es tan solo un mal sueño que en algún momento tiene que pasar claro evidentemente se van a dar los equilibrios de los que ha hablado muy bien Patricia y comparto plenamente su opinión igual que la de Elizabeth pero tenemos que aprender y ojalá que aprendamos gracias Elizabeth tienes algún comentario que hacer yo quisiera decir que esta no es la primera pandemia que vivimos y que las grandes pandemias que ha vivido la humanidad ha estado casi siempre asociada a la expansión del capitalismo y a la devastación ambiental ya Patricia puso algunos ejemplos que quisiera por ejemplo decir que la peste negra por ejemplo estuvo asociada a la ruta de la seda y la expansión del capitalismo allá en esas zonas lejanas del Asia el sida por ejemplo asociada a la minería en el Congo belga uno de los capítulos más tristes tal vez de la historia y que le impactó mucho a Cuba ahora que estamos con Patricia fue la viruela que fue traída por los conquistadores de españoles rotadores sanos que desmaron poblaciones enteras de poblaciones indígenas en el Caribe prácticamente hicieron desaparecer entonces yo me pongo a pensar como como un microorganismo como un virus o como una bacteria pero más virus diría que estas grandes pandemias inclusive la actual pandemia están relacionadas con la gran expansión del capitalismo asociado con la devastación ambiental y todo lo demás de la expandidura todo lo que han expresado Cristian y Patricia la desentrección médica yo les diría a la reflexión de Patricia el pago de la deuda estén en plena pandemia por ejemplo que fue lo que pasó en el Ecuador lo que por supuesto el poder invertir en salud entonces estamos en esa en esa situación la culpa no es del virus a mí me molesta mucho cuando dicen tenemos dos virus el coronavirus y tal cosa asociándolo al virus con todo lo malo que sucede con la corrupción con bueno realmente la culpa no es del virus la culpa es de cómo el capitalismo inclusive el capitalismo de Estado en el caso de la China ha devastado la naturaleza y ha tratado a los seres humanos como simplemente herramientas de ese gran de ese gran de ese gran gracias Elizabeth ya tenemos que ir cerrando este diálogo pero como dice Elizabeth durante estas últimas semanas y meses en Ecuador han saltado muchos casos de corrupción relacionados con el sistema de salud y mucha gente dice el verdadero virus o un virus peor es el de la corrupción entonces sí creo que es importantísimo que a la luz de todo este diálogo nos replanteemos el uso de la palabra microbio dicho o virus como si fuera algo de lo peor bueno tenemos tres preguntas ¿no? que están abiertas hay muchas más preguntas que nos están enviando pero no podemos por razones de tiempo yo quisiera leerles las tres preguntas ¿no? y pedirles que las contesten en función de sus propios ámbitos de estudio la primera dice dice ¿puede esa diferencia en cantidad de microorganismos y tipo de alimentación de mujeres y hombres influir en la diferente incidencia que tiene el COVID en número de contagios de hombres y mujeres? medio compleja ¿no? esa es la primera pregunta la segunda dice ¿se puede hablar de una biopolítica de los microbiomas? bien está muy compleja esa pregunta ¿no? se la dejo ahí y la tercera es ¿existe la posibilidad de que los virus se debiliten cuando pasen de un hospedador a otro? ¿es posible esto con el coronavirus actual? tal vez ya que hablamos de virus empecemos con Patricia perfecto a ver la pregunta sobre si eventualmente ese mecanismo de la mayor diversidad y amplitud de la microbiota femenina pudiera tener algún valor para explicar el comportamiento diferente en esta pandemia de hombres y mujeres puede ser no no podríamos negarlo porque además está habiéndose también una una relación entre entre hormonas entre la participación de las hormonas que puede estar relacionada con distintas cosas con la expresión de determinados receptores que el virus utiliza también para hacer la fusión a la célula que sería los una proteína transmembrana que es una proteasa de cetina que se ha estado estudiando su relación a partir de un grupo de pacientes que son tratados por cáncer de próstata y como los niveles de andrógeno tienen alguna participación con eso pero también se ha descrito la posibilidad de que una proteína comportadora en la sangre estando ocupada por estrógenos en las mujeres conferiría también una cierta protección para que no se produzcan los mecanismos inflamatorios y de y de procoagulación que se producen en los cuadros complicados y graves entonces no podríamos negar que haya algún nivel de 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 influencia o que haya alguna relación entre la riqueza microbiótica de las mujeres con respecto a los hombres sobre la fisiopatología de COVID-19 todavía quedan muchos aspectos por esclarecer pero negarlo no podríamos no podríamos negarlo lo otro que preguntaban era recuerdo la tercera pero no la segunda la segunda decía si se puede hablar de una biopolítica de los microbiomas ajá bueno me encantaría saber cómo se organizan ellos qué qué diseño tienen pero estoy segura que debe ser más democrático que el nuestro pero en las décimas que no que no tengo tiempo para leerles cuando el virus habla él todo el tiempo insiste en que la culpa está en el sistema y la laboratorista que conversa con él anda preocupada porque le dice qué sistema el sistema inmunológico y él le dice bueno sí pero en parte porque y él sigue insistiendo en que la culpa está en el sistema y él se refiere al sistema más allá de hay alguien pidiendo las décimas él se refiere al sistema macro el sistema más allá si da tiempo se las me da y y bueno no podría decir si hay una una biopolítica de los microorganismos y lo otro que preguntaban era sobre la posibilidad de que de que el virus pueda atenuarse sí es siempre una posibilidad felizmente es una posibilidad que tiende a suceder más que la que gane virulencia porque los pases sucesivos en células en tejidos en general de hecho es el principio con el que se aplican muchísimas vacunas de virus vivo atenuado la vacuna de la polio por ejemplo que por muchos años se ha producido en por pases sucesivos en cerebro de ratón lactante y luego en cultivos de células esa sucesión de pases hace que el virus vaya perdiendo virulencia se producen una serie de mutaciones que le hace perder el carácter virulento y es ahí que uno cuando le dan la gota o el caramelo de la polio lo que uno está tomando es virus vivo pero un virus vivo que está atenuado que va a llegar al intestino se va a replicar y vamos a desarrollar respuesta inmune frente a él pero es un virus que no va a tener tropismo por el sistema nervioso así es que no vamos a hacer la parálisis o sea ese cuadro que compromete el sistema nervioso no lo vamos a tener y vamos a quedar inmunizados frente a eso y eso se puede dar de manera natural se da de manera natural también pero recordemos que somos la humanidad probablemente susceptible de todo y que vamos a tener que infectarnos mucho para que lleguemos quizás a ese punto pero poder suceder puede gracias Elizabeth algún comentario sobre estas tres preguntas que han planteado yo quisiera comentar el tema de la biopolítica pero más bien desde el punto de vista de cómo esta pandemia ha dado lugar a mecanismos de control de la sociedad la China implementó sistemas muy rígidos de control de la población a través inclusive de métodos cibernéticos etcétera y lo mismo he oído por ejemplo en Rusia que les ponen unos chifes para ver si la gente sale de sus casas etcétera y las grandes empresas cibernéticas que están controlando en este momento que son las grandes ganadoras hasta el momento de la pandemia como son Apple Microsoft Facebook que estamos transmitiendo por Facebook ahorita bueno son cinco ellas quieren pasar ya a una propuesta de control total de la población a través de estos mecanismos de vigilancia y de espionaje podríamos decir ¿no? entonces realmente si nosotros vemos las pandemias las grandes pandemias han traído todos grandes cambios a la humanidad se teme que una de las cosas que salgan de esta gran pandemia sea una sociedad de control mucho mayor y mucho más fuerte a través de mecanismos cibernéticos el espionaje el ver lo que está haciendo la gente primero con el pretexto de que se está controlando la pandemia pero luego ya como una cuestión institucionalizada entonces lo que yo podría decir es que en el contexto de esta pandemia es muy posible que se incrementen y se endurezcan los mecanismos de control de la sociedad donde las grandes empresas de la informática sean las grandes ganadoras bien traída esa advertencia Elizabeth Cristian algún comentario sobre estas preguntas que nos han planteado quienes nos están escuchando y viendo si yo pienso que la más provocativa es la que tiene que ver con la biopolítica del microbioma y para ello por ejemplo puedo partir por un ejemplo bastante concreto si a las 12 de la noche hubiese una sola bacteria en el mundo 15 minutos más tarde tendríamos ya por lo menos dos bacterias eso supone que a los 30 minutos tendríamos cuatro bacterias por su forma de división y sabemos más o menos por los cálculos que a las 5 de la mañana ya tendríamos un millón de bacterias si dejamos pasar las horas a las 10 de la mañana ya habría un billón de bacterias a partir de lo que estamos trabajando y esto ya lo percibiríamos porque más o menos un billón de bacterias pesan 22 gramos ya los percibiríamos en nuestra palma de la mano para las 3 de la tarde ya pesarían 22 toneladas y al acabar el día sería un número pero seguido de tantos ceros que lógicamente estaría prácticamente cubriendo todo el planeta al día siguiente con seguridad a las 6 de la mañana ese número de bacterias pesarían más que el propio planeta sin embargo cuando hablamos de la biopolítica microbiana ahora me voy a colocar desde el punto de vista una vez más de los microbios a la política la podríamos ver como esa ciencia que habla de los gobiernos y de la organización de los estados o de las sociedades eso obviamente lo mirándolo desde el concepto de los humanos si nosotros lo miráramos desde el concepto de los microbios claro que sí nuestros microbiomas se saben organizar están organizados de tal manera que las bacterias por ejemplo gram positivas controlan a las gram negativas y viceversa a través de señalizaciones químicas la producción de bacteriocinas etcétera que controlan las poblaciones bacterianas y por eso no existe una bacteria que después de unas 24 48 horas pudiera pesar más que el planeta tierra no va a haber actúan de tal manera y en relaciones tan armónicas que por esas superficies de contacto el core of sensing son capaces de detener sus mecanismos de desarrollo en función a un bien común la sobrevivencia y si revisamos un poquito más lo que es la política al final la podríamos interpretar como un quehacer ordenado en función al bien común eso hacen los microorganismos están trabajando en equipo están trabajando de tal manera que se beneficia la población microbiana como tal induce a pensar que evidentemente hay unas relaciones de biopolítica muy bien desarrolladas por los microorganismos no alcanzarán la sofisticación con la que nosotros eso movemos en el planeta pero con seguridad les alcanzó para sobrevivir de hecho nosotros somos el resultado de ese proceso de sobrevivencia evolutivamente hablando yo no tengo ninguna vergüenza ningún temor de decir que soy el resultado de un proceso evolutivo microbiano y mis tataratataratatarabuelas ancestrales han sido con seguridad bacterias a las cuales les debo el hecho de estar ahora aquí muchas gracias cristian una respuesta muy ilustrativa bueno tenemos ya que cerrar este diálogo ha estado muy interesante les agradecemos profundamente patricia hay muchas personas que están pidiendo las décimas pero que tal si lo dejamos como un compromiso para una próxima ocasión que el react mismo pueda llevar adelante escuchar esas décimas darnos el tiempo para desgustar degustar esas décimas ahora para terminar quisiera pedirles un mensaje final pero con un acento particular todos ustedes están viviendo en diferentes países andinos Ecuador Perú Bolivia están viviendo la realidad de la pandemia en contextos sociales muy similares y después de todo lo que hemos hablado sobre micrófilos creo que es interesante también plantearles algunos consejos prácticos a quienes nos están escuchando cómo nos enfrentamos en la vida diaria frente al SARS-CoV-2 frente a la posibilidad de enfermar yo les quisiera pedir eso como mensaje final de este diálogo patricia podemos empezar con vos miren este virus tiene algunas peculiaridades en su manera de comportarse y en la enfermedad que produce y radica en el hecho de que las complicaciones o sea este virus como muchas enfermedades virales yo les decía que es que tiene carácter autolimitado pero cuando las personas desarrollan complicaciones porque tienen alguna condición de base generalmente eso coincide con el momento en el que aparece la respuesta inmunológica no es que la infección misma el propio virus en sus primeros días produzca un daño tan grande porque él sea demasiado virulento que desencadene ahí las complicaciones no casi siempre todo acontece después del día 8 del día 10 a veces alrededor del día 12 eso nos está diciendo y cuando esa respuesta inmunológica resulta exagerada pareciera que va no solo contra el virus sino contra algo de nosotros mismos y ahí se produce como una especie de fenómeno autorreactivo con una con una inflamación en escalada que no no se detiene por sí misma y con una serie de eventos hacia la coagulación y eso hace el cuadro muy difícil de manejar hasta tanto no no tengamos una una explicación para eso porque en la medida en que entendamos cómo se llega a ese punto que llevamos meses reconociendo porque los clínicos en su labor muy tempranamente dijeron aquí lo que está pasando no es no es un ataque propiamente del virus aquí la cosa se pone fea cuando aparece la respuesta inmunológica entonces pero explicarnos por qué sucede eso todavía no no está está en estudio mientras eso sea así mi recomendación es que sin sin exagerar sin miedo sin añadir estrés innecesario sin paranoia con respeto con cuidado para la convivencia más armónica posible las personas eviten infectarse porque estamos aprendiendo todavía sobre sobre este virus y posiblemente no nos haga a gran escala mucho daño y muchas personas van a infectarse y van a autolimitar la infección y van a estar bien y van a haberla superado como otras infecciones por otros virus y por otros mismos coronavirus pero en estos momentos es una cuestión de prudencia elemental hasta tener un poco más de criterios para tomar decisiones sin exagerar sin excesos sin cosas que no que no se justifican porque hay cosas que sí sabemos sabemos cuánto es la la dosis infectante del virus por tanto sabemos qué cantidad de partículas necesitaríamos para quedar infectados entonces no se justifica que en determinados ambientes donde no es posible que el virus tenga esa concentración nosotros nos infectemos sabemos que con el lavado simple de manos o con el uso así de cualquier cosa muy ligera no tenemos por qué ser agresivos con el medio pensemos que cuando limpiamos una superficie o cuando nos limpiamos nosotros no estamos barriendo solo con el SARS-CoV-2 que quizás ni está ahí sino con todo lo demás con lo que tenemos que convivir entonces en la medida según también el ambiente en el que nos desenvolvamos que no es lo mismo un ambiente donde se concentra mucha carga porque si estamos vinculados a la atención de pacientes es una cosa si trabajamos en laboratorios o otras hay una serie de cosas que se llaman precauciones universales y que debemos tomarlas pero sin exageración siempre buscando y tomando las decisiones fundamentadas porque de otra manera estaremos contribuyendo también al perjuicio del ecosistema de la biodiversidad y de todas las especies y de nosotros mismos Elizabeth ¿cuál es tu mensaje final en este contexto? Bueno yo mi mensaje más que en el campo de la salud sería hacer un llamado a la gente que aprendamos ciertas lecciones muy interesantes que nos han dejado esta pandemia más que la enfermedad la pandemia y el estar así en cuarentena y son todas estas iniciativas por ejemplo de economía social y solidaria que han surgido por ejemplo yo sé que en Cuenca se ha potenciado mucho el consumo agroecológico a través de un app tipo Uber y que la cantidad de gente que ha comenzado a consumir agroecológico en Cuenca ha aumentado yo creería que en Quito también eso además de que vamos a apoyar a la agricultura campesina familiar nos va a ser bien porque si entendido el mensaje de Patricia es que nosotros tenemos que también tenemos que eliminar las causas por las cuales nos hacemos más susceptibles en este caso al virus que es tener una alimentación sana y que más alimentación sana que comer la comida que hacen nuestros campesinos de forma con mucho amor y de forma agroecológica entonces ese sería mi mensaje gracias Elizabeth un mensaje muy oportuno Cristian en principio me adscribo plenamente a lo que han planteado Patricia y Elizabeth lo hacen de manera muy sabia y obviamente sobre la evidencia con la que ahora contamos yo le añadiría simplemente asemejaría esta situación que estamos viviendo a una inundación a una gran inundación tarde o temprano nos vamos a inundar todos acá pienso que la clave es de que no se nos venga como un tsunami si se nos viene como un tsunami pues obviamente no vamos a poder salvar absolutamente nada lógicamente vamos a colapsar hospitales cosa que está sucediendo en muchas partes del mundo vamos a colapsar los servicios de atención que pudieran eventualmente ofrecerse vamos a colapsar laboratorios es decir colapsamos el sistema de salud está claro eso y desde allá colapsa nuestra vida lo que debiéramos hacer es lo que nos han dicho precisamente tanto Patricia como Elizabeth nos tenemos que adscribir plenamente a lo que ellas nos han dicho para que no se nos venga como un tsunami se nos venga como una inundación que llegue a nuestras casas con calma que nos dé tiempo a salvar la foto de la abuela la foto de los hijos salvar por ahí al gato y salvar a la familia que no se nos venga de golpe sino que nos venga gradualmente y que nos dé la opción a que podamos salvar lo más que podamos esa es la intención que no colapsemos de esa forma todo lo que sabemos que puede suceder y ha venido sucediendo ya y para ello una vez más hay que adscribirse a lo que nos acaban de decir muy bien Patricia y Elizabeth todos juntos por la salud y la vida gracias 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 desde todas las organizaciones y instituciones que están organizando esta serie de conversatorios les expresamos un cálido agradecimiento por haber compartido todas sus reflexiones y los conocimientos y la pasión que tienen también sobre el mundo microbial quedó clarísimo después de este diálogo que lo esencial es invisible a los ojos no solamente en términos de sentimientos de valores sino en términos de microbios y además hemos visto también como los microbios están relacionados con tantas y tantas realidades con las que aparentemente no se relacionarían como por ejemplo la política como por ejemplo el consumo de alimentos entonces han hecho un gran trabajo nos hemos acercado en el día mundial del microbioma en el marco del día mundial del microbioma al apasionante mundo de los microbios y a la necesidad imperiosa que tenemos como humanidad de caminar hacia una relación distinta con ellos hacia una relación basada en la armonía no estamos ignorando desde ningún punto de vista estos conflictos que podemos tener con los microorganismos con el conflicto que en este momento estamos viviendo pero es necesario entender esos conflictos en un marco ecológico social y político mucho más amplio entender esos conflictos y entender también la forma en la que los microorganismos funcionan va a ser fundamental para cuidar nuestra salud para cuidar la salud animal para cuidar la salud de los ecosistemas para cuidar la salud planetaria a todo esto nos han llevado los microorganismos y todos los conocimientos y saberes que ustedes han expuesto tan brillantemente en este diálogo les agradecemos infinitamente a quienes nos escucharon desde diferentes países de América Latina y les saludamos para terminar desde el foro de salud pública del Ecuador desde el frente nacional por la salud de los pueblos del Ecuador desde la federación argentina de medicina general desde real latinoamerica un abrazo cariñoso elizabeth patricia cristian un abrazo cariñoso para todos muchas gracias y hasta pronto hasta pronto gracias chao y Gracias por ver el video.